Una de las posiciones más importantes en el fútbol americano, si no es que la más importante, es sin duda la del quarterback. De esta emanan decisiones muy importantes, en cuestión de segundos, para poder lograr que un equipo pueda llegar a la primera y diez o hasta la zona prometida. Pero para lograr esto se necesita tener nervios a cero, visión, temple, ser un líder. Pero para conseguir todo esto se necesita algo fundamental, experiencia. Y esto último se dice que solo se consigue con el tiempo, ¿será así? Hablemos de un novato que cuenta con todo lo mencionado. Sí, un novato. Rain Dakota Prescott, llegó para esta temporada a los vaqueros de Dallas por viniente de Mississippi State, seleccionado por la escuadra de la Estrella Solitaria en una cuarta ronda. Y hasta ese momento ni él ni nadie imaginaba qué clase de mariscal de campo podría ser, y mucho menos qué temporada lograría. Tomando el lugar de Tony Romo, el coreback de cristal, como así le llamo yo, por tantas lesiones que ha sufrido en su carrera, Dusk empezó su temporada perdiendo su primer encuentro, cosa que no sorprendió a nadie, dado su condición de novato. Qué sorpresa nos llevaríamos todos, ya que después de ese día este chico de Luisiana lograría junto a sus compañeros establecer una marca histórica de franquicia, al ganar en fila 11 partidos, sí señores, 11 juegos ganados consecutivamente. Y no conforme con tal hazaña, el 16 de octubre del año 2016, Prescott superó el récord de casi nadie, sí, de Tom Brady, de 162 pases, es decir, en más intentos de pases lanzados sin ninguna intercepción, insisto, Prescott es un novato. La temporada para los vaqueros y Dusk terminó con un super partido ante Green Bay, el cual perdieron, pero yo insisto, no todas las derrotas significan pérdidas, ya que Prescott en una sola temporada logró más que muchos mariscales en toda una carrera. Este novato nos dará mucho de qué hablar en las próximas temporadas, es un novato como pocos. Para mí, él y sus compañeros pueden ser un cambio generacional en la NFL, y no dudo, que son el futuro de la NFL. La estrella solitaria volverá a brillar próximamente. Si el video te gustó, dale like, suscríbete, comparte, deja tus comentarios aquí en la caja. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.